Alicen todo porque se confirma la filtración navideña que muchos estaban esperando de Epic Games Son 15 juegos gratis los que van a estar regalando y además vuelve el cupón de Epic Navideño en este año 2022 Quédate para que conozcas todos los detalles ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre esa noticia que ha salido de Epic Games Como muchos recordarán el año pasado en el 2021 Epic Games la plataforma más conocida por regalar muchísimos juegos todas las semanas Y que una vez regaló el GTA V Bitches va a volver con super regalos de tales calibres como el año pasado Por si no recuerdan el año pasado Epic en estos días de navidades estaba regalando toda la saga de Tomb Raider Nos regaló joyas como Control, Prey, Vampyr y muchos otros más Y en esta ocasión ya está confirmado que van a volver muchos regalos para navidad Para los que van a disfrutar de este año por primera vez les voy a contar cómo es la estrategia Cada día a partir del 15 de diciembre Epic va a estar regalando un juego super bueno para su plataforma Lo vas a poder reclamar ni bien esté disponible y va a estar en tu biblioteca para siempre ¿Cuánto tiempo van a durar estos 15 juegos diarios gratis? Solamente 15 días Va a comenzar el 15 de diciembre y va a terminar el 29 de diciembre Normalmente Epic regala 1, 2, hasta 3 juegos ha regalado cada semana Y te da chance para que lo reclames durante toda una semana completa Pero en esta ocasión solamente vas a poder reclamarlo durante 24 horas Porque cada día se va a actualizar un juego nuevo Pero chicos el último día 29 de diciembre va a estar disponible hasta el 5 de enero Donde ahí ya se va a restablecer la temática de una semana por juego Así que desde el 15 de diciembre anótenlo en sus calendarios Tienen que estar muy atentos para que se les revele qué juegos van a hacer Pero siempre van a haber filtraciones chicos Y antes de que llegue el día estoy seguro que todos los juegos se van a saber Y tu servidor en este canal vamos a estar hablando Ni bien salgan, se revelen estos juegos Haremos un video de cada juego Y eso no es todo Epic va a regalar un cupón para que lo uses en su tienda El cupón va a ofrecer un descuento fijo del 25% en cualquier juego que esté en oferta navideña Por un lado son buenas noticias para quien quiera adquirir algún juego triple A caro Lo va a poder obtener como mínimo al 25% de descuento Y si eligen cualquier juego indie barato También van a disfrutar de un 25% que ya es bastante Así que dime tú qué juego te gustaría que Epic Games regale A muchas personas no les agrada que Epic regale juegos Pero a muchas otras personas que no tienen el dinero suficiente para adquirir un juego Están más que contentos Yo en mi caso sí dispongo de dinero para gastar en juegos Pero no crean que siempre estoy gastando juegos Aunque quisiera comprarme muchísimos juegos A veces mi economía por mis gastos que tengo personales No me lo permite Y si Epic me regala un juego que yo estaba esperando jugar Lo voy a recibir con los brazos abiertos Y si me gusta bastante el juego Llega a compartirse uno de mis favoritos Me lo puedo comprar en Steam O en cualquier otra plataforma de mi elección Esto fue lo que me pasó a mí el año pasado con Neon Abyss Era un juego que yo quería probar Tenía hype por ese juego Pero no lo había comprado Y para mi sorpresa Neon Abyss fue un regalo muy bonito para mí Me lo instalé Jugué un poco Y dije me voy a comprar la versión deluxe de este juego en Steam Y así es como me lo llegué comprando Miren tiempo de juego 46 horas Me pasé jugando esta maravilla Y lo mismo me pasó con A Plague Tale Era un juego súper emocionante Que yo quería jugar Y Epic me lo regala en toda la cara Te invito a que te suscribas Me dejes un buen like Y me digas tu opinión Si esperas con muchas ansias Que juegos van a ser O si no te agrada la idea Nos vemos en un siguiente video Te invito a que veas el video que sale en las pantallas finales Porque seguro que es de tu agrado Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!